¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tali y estoy muy contenta de que estén hoy aquí en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Y pues bien, como lo vieron en el título de este video, sí, efectivamente, fui engañada. Y quiero contarles este story time de cómo pasó maquillándome. Como pueden ver, no traigo maquillaje. Tengo unas pequeñas marquitas. Traigo pestañas postizas. Ya me pinté la ceja, pero tengo unas pequeñas marquitas en mi cara porque me hicieron unos faciales y me hicieron un peeling. Me pusieron así, literal, cada puntito en donde tengo como manchitas para que cuando se me caiga la piel, la piel se me regenere. Así que estaba yo aquí, de ociosa, tratando de hacerme un maquillaje que les voy a dejar por aquí o por aquí o no sé por dónde. Y dije, estaría interesante intentarlo, porque la verdad yo no soy buena para maquillarme, pero contándoles una historia. O sea, contándoles esta historia que me pasó. Para no hacer este video tan largo, simplemente yo me voy a estar maquillando. No les voy a decir así como, me estoy poniendo tal cosa o me puse tal cosa. Voy a tratar de decir, ok, esta es tal marca y seguir. Porque es que si no, creo que no voy a poderles contar la historia de cómo fue que trataron de robarme mis cuentas. Y pues bien, vamos a comenzar con el señor espejo. Bueno, primero me voy a poner unos pasadorcitos. Ustedes van a ser mi espejo. Pues me voy a poner así como encontré uno de cada uno. Y me voy a preparar así como, bueno, no preparar porque ya me la preparé, pero me voy a poner un poquito de corrector y un poquito de base y lo que yo me pongo antes de hacerme este delineado. Vamos a ver cuánto nos tardamos en esto. Y bien, les decía que todo comenzó un domingo cuando aún estaba aquí Samuel mi hermano y Judit mi cuñada, que me llegó un correo. Voy a ver si lo encuentro y se los voy a poner por aquí en algún lugar. Y ese correo decía, bueno, yo lo traduje, ¿verdad? Pero decía que era la compañía de Tiffany que estaba muy interesada en colaborar conmigo, que estaba buscando youtuber que estuvieran empezando. O sea, así es como más o menos me la manejó. Y que les había gustado mucho mi cuenta de YouTube. Que si yo quería colaborar con ellos, que ellos estarían encantadísimos de colaborar conmigo. Yo de primer punto, de primera impresión, la verdad no creí. O sea, de primer punto, sinceramente no creí. Y recuerdo, ok, no les dije verdad, dije que les iba a decir qué me estaba poniendo. Pues yo no sé, no soy experta en esto. Pero la verdad yo me pongo primero el corrector, es este. Es de Too Faced, me gusta mucho. Y les voy a decir por qué me pongo el corrector, voy a salir un poquito del tema. Porque yo regularmente no me pongo base. Bueno, ahorita porque traigo muchas marcas en la cara, sí me voy a tener que poner. Pero yo solo me pongo un poco de corrector en la ojera. Me pongo una chapita. Y ya, no me sello el maquillaje. Bueno, seguimos. Entonces, yo le dije a Judit y a Chami. ¡Oh, me llegó un correo! ¡Miren lo que dice! Y les, o sea, literal, se los leí. Judit, mi cuñada, me dijo que, pues que padrísimo y que guau. Pero yo seguía como con ese punto de, no me la creo, no me parece como algo tan real. Entonces, este es un, como, tinta. Este es de Benefit y yo me lo pongo así. Y este me lo difumino con la maniplicada. Entonces, yo le mandé a Roberto. Regularmente cuando marcas me llegan a mandar para colaboración, yo le mando a Roberto como, oh, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Así, ¿verdad? Entonces, yo le mandé a Roberto el correo y Roberto me dijo, pues, pues, tin, 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 se va a quitar. Pues, suena bien. Me dijo Roberto, mándales como la contestación y diles, pues, que te digan qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Yo les mando, obviamente, como yo no sé inglés, esta es la base que yo uso, es de Kat Von D y es el Medium Neutral 52. Entonces, pues, yo lo que hice fue, como le decía, como yo no sé inglés, lo que hice fue traducir, literal, lo que me habían dicho y igual en traducción contestarle. Eso fue el domingo. El lunes teníamos que ir a una cita de la cara con Judit, mi cuñada, y recuerdo que cuando estábamos en la cita de la cara, me di cuenta que ya me habían respondido los de Tiffany. Y me dijeron, oh, muchísimas gracias por decir que quieres colaborar con nosotros, no lo podemos creer, guau. O sea, era así como algo irreal, ¿verdad? Entonces, yo todavía le seguía diciendo a mi cuñada Judit, es que yo no creo, Judit. Yo no puedo creer que una marca tan renombrada esté pensando en mí. Entonces, Judit me dijo, pero ¿por qué no? O sea, pero ¿por qué no puedes creer? Y le dije, pues, no sé. Después de eso, yo le volví a mandar a Roberto otra vez el correo. Y le dije, Roberto, este es un bronceador que me regalaron en una cajita de... No sé cómo se llaman esas cajitas que son como de suscripción mensual. Y esta es la marca. Y con este me hago el contorno. Entonces, yo le dije a Roberto, mira, Roberto, este es el mensaje. Este es el mensaje que me pusieron. Y Roberto me dijo, oh, pues suena bien. Porque en el mensaje decía que descargaras un link. Y les voy a poner también por aquí la foto. De que era así como algo muy, pues, muy fancy. Se miraban ahí todos los anillos y los collares y todo. Y esa hojita, o sea, exactamente ahorita no recuerdo qué es lo que decía. Pero recuerdo que esa hojita decía algo como, te vamos a dar este catálogo que está aquí. Para que tú escojas de aquí el equivalente a $3,500 dólares. O sea, imagínense, $3,500 dólares de producto. Yo me quedé en shop. No sé por qué la cámara se mira como que si se me mirara súper blanco. Yo pienso que es por el aro, pero acá les a los prometo que no se me mira así. Bueno, básicamente esto es lo único que yo hago. Y ya después me sello. Este también es de Kat Von D. Y este es el color sin color, color neutral. Pues ya me dice Roberto, pero ya te metiste al link de mi celular. Y le digo, no me deja. O sea, no me deja meterme al link directo del celular. Pues ya transcurrió ese día. Yo, yo sinceramente seguía sin creer que eso pudiera ser posible. Que eso pudiera ser real. Sinceramente, yo estaba completa, pero completamente segura de que eso podía ser una estafa. Pero me decía, a mí misma, ¿mi misma? Tal vez no estás confiando en ti. Tal vez no estás viendo tu potencial que puedas tener. Para que una marca tan sofisticada como Tiffany te quiera regalar esa cantidad tan exorbitante de productos. O sea, yo decía, no conozco a ningún influencer en el mundo entero que haya hecho una colaboración con Tiffany. ¿Ustedes conocen a algún influencer? Pues ahora, con este delineador, va a ser el momento de la concentración. Así que, si de repente me quedo callada, es porque en verdad estoy muy concentrada. Me voy a hacer la línea, como miré que se la hacen de ella. Que más o menos es ahí. Y luego, espero no apretarla. Minuto de silencio para mi concentración y mi pulso. Entonces, básicamente, lo que yo hice ese día, pues fue tratar de, en lo más posible, yo poder abrir ese archivo tan súper ultra secreto de Tiffany. En ese archivo, se supone que yo iba a encontrar, pues, los productos que ellos me iban a regalar por la cantidad grandísima de los $3,500 dólares. Ahora, con este azulito, vamos a hacer la otra parte. Entonces, pues, básicamente, lo que yo hice fue llegar a mi casa, abrir la computadora y tratar de abrir el archivo. Me recuerdo que cuando entré, no podía yo meterme directamente del correo y se me hizo muy raro. O sea, sinceramente, se me hizo muy raro no poder entrar del correo. Y me metí a Google, en la parte del Google Charms, como esa cosa que es como, sí, como un navegador. Y cuando empecé a descargar, a tratar de descargar el archivo, yo súper emocionada por mi colaboración ultra mágica con Tiffany, me di cuenta que empezaron a salir unas letras como rojas. Bueno, ahí está todo el azul, ahora lo vamos a recalcar. Unas letras así como rojas, como de peligro. Y yo todavía tenía como mi esperanza viva. O sea, mi esperanza era de, ay Dios, por favor, que sea un error de la computadora. Esto sí es un reto, ¿eh? Platicar frente a una cámara. Haciéndote un delineado cuando tú no eres profesional y de verdad no sabes qué es lo que va a pasar. Y algo que es nuevo para ti. En verdad. Y de repente me sale así, o sea, literal, casi casi un sonido de, cuidado, 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 esto es una estafa, cuidado. Y me dice, Google no puede abrir este archivo debido a que parece fraudulenta su procedencia. Y me recuerdo que hasta le tomé un screenshot y se lo mandé a Roberto así como para que Roberto me dijera, Ay, no, ¿cómo crees? No. Y obviamente es real. Y le digo, era demasiado bello para ser verdad. Entonces me dice, pero pregúntales, o sea, mándales un mensaje. Y, o sea, tú diles que sí se supone que es Tiffany porque no habría ningún problema en que tú escojas directamente de la tienda, ¿verdad? Entonces yo toda brava, me salió lo González. Le dije, no, pero vas a ver, ahorita les voy a decir que con quién creen que se están metiendo, que va a ser un video de YouTube y que los voy a quemar y que los voy a poner. Entonces me meto y les escribo. Creo que por aquí se los voy a poner, pero les escribí literal eso que le dije a Roberto. Les puse que qué bonita manera de estafar y que si en verdad no eran estafadores, pues que me contestaran y que me mandaran alguna manera diferente que no fuese esa que ellos habían dicho para que yo pudiera entrar a la página. Y pues, obviamente, nunca más volví a recibir un mensaje de ellos, ¿verdad? Porque lógicamente era una estafa. Ahora, pues como ya traigo la pestaña postiza, solo me voy a poner un poquito de rimel abajo. Todavía me acuerdo que le dije a Roberto y Roberto me dijo, no, pero espérate, porque si son los de Tiffany. O sea, se van a enojar de que les hayas contestado eso. Y yo le dije, no creo, o sea, no creo ni siquiera que sean ellos. Y efectivamente, efectivamente, nunca más, pero nunca más me volvieron a contestar. Y pues, esa fue mi triste historia de cómo una marca trató de estafarme. De cómo una marca, según Tiffany, queriendo colaborar conmigo, porque yo soy una súper youtuber, una súper influencer. Y pues no, era mentira. Así que en este momento por arte de magia, me voy a maquillar el otro ojo. ¡Tarán! Miren, así quedó. No, la verdad, fuera de cámara, tuve que corregir este ojo, porque siendo muy sincera, es mi primera vez que yo me maquillo aquí frente a ustedes. Algo tan extravagante y tan exótico. Y con este espejito, haciéndole así, y tratando de hacer las líneas, les voy a decir algo. Yo soy buena para los trazos, porque yo estudié dibujo, más aparte, duré 11 años poniendo uñas. Entonces, por obvias razones, yo la tinta me la pongo nada más aquí. Le hago así, me la paso por todos los labios. Hago como ese efecto natural. No sé por qué aquí enfrente se mira como que no está natural, pero en persona se los prometo que sí. Y soy buena para los trazos. Soy muy buena para los trazos. Sin un espejo, pude hacerlo mejor. Es la primera vez que yo me hago este maquillaje. O sea, miren, hasta lo enlacé y así. Me siento una pro, porque yo no estudié. Yo simplemente miré ese videíto que me salió ahí en Instagram. Y dije, suena interesante. Lo voy a hacer. Y pues bueno, volviendo al tema de cómo casi me roban mis cuentas. Al final, me metí a ver qué significaba lo que me había salido. O sea, esa como advertencia. Y decía que regularmente son cuentas fraudulentas. Que lo que quieren, por medio de ese como archivo zip, lo que ellos hacen es robarte tu información. Y pues lógicamente, jamás en la vida... Ay, me siento tan rara así de maquillada. Jamás en la vida volví a recibir un mensaje de esa supuesta colaboración. Y aprendí mi lección. Porque imagínense donde no me sale abrirlo por medio de Google. Imagínense donde yo... Ah, le daba el correo. Y todo me hubieran robado. Porque obviamente mi correo está... O sea, es lo mismo que mi cuenta de YouTube. Obviamente mi correo es lo mismo que mi cuenta de Instagram. Y que mi cuenta de TikTok. Así que me hubiera quedado sin cuentas. Y pues bueno, por mi parte de esta historia de cómo casi me roban mis cuentas. Más este maquillaje. Espero que les haya gustado. Y vámonos rápidamente a los saludos de este día. Déjenme por favor en los comentarios si les gustó este estilo. Si quieren que lo vuelva a hacer. Que un día me maquille toda desde el principio. Todo lo que hago. Desde que tengo la cara lavada. Todo. Saludo para Álvarez y Tlali. Te sigo. Mándame saludos, please. Te quiero, Tlali. Un saludo también para Marbeli García. Un saludo, Marbeli. Gracias por el apoyo. Saludo también para Lisbeth Cortés. Un beso, Lisbeth. Te quiero. Para Giselle Ruiz. Un beso, Giselle. Gracias por el apoyo. Y por último, para Isabel. Les mando muchos besitos. De verdad, estoy muy feliz de que cada vez, poco a poquito, crecemos. Y gracias, gracias. De verdad, no tengo nada más que agradecerles. Y discúlpenme por mis locuras. Los amo. Los miro en un próximo video. Si no han dado like a este video, los invito a que le den like, que se suscriban. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.